Van llegando Los tiempos malos y los cuerpos piensan mal El cartoma de las guerras va secando el amor No hay justicia ni verdad, ay que pena, que dolor ¿Dónde está su esperanza de este mundo de dolor? Cuando Cristo venga en gloria muchos se sorprenderán Cuando Cristo venga en gloria muchos se sorprenderán De los que lo rechazaron, los que no creen De los que lo rechazaron, los que no creen ¡Gracias! Mientras viva busca la verdadera libertad La que cambie el corazón en un ser lleno de amor Este mundo ya se acaba con la hierba del jardín Mientras pueda ser hallado no rechaces a Jesús Pronto Cristo volverá como el ladrón sin avisar Cosas antes nunca distan las naciones pasarán De los que lo rechazaron, los que no creen en Él Mientras pueda ser hallado entrega a Cristo tu vivir De los que lo rechazaron, los que no creen en Él